Mira este precio, más barato que en la calle Y es de primera No hombre, ¿qué va a ser? Trega Y ese precio segurito se rompe, man ¿Qué se va a romper? Segurito se rompe Dígame acá, hombre, yo lo pago ¿Seguro? Dígame, no No se rompió, ¿no? ¡No fue! Hace 15 años que el maestro negocia y compra en volumen para ofrecer el precio más bajo Con calidad y garantía Ya ves, son maestros, ¿no? Maestro Home Center El maestro de precios bajos Trae tu foco incandescente a cualquiera de nuestras tiendas, maestro Y te regalamos 3 soles para comprar un foco